Música Ese castizo barrió la viña, al que yo quiero de corazón Y a mi virgencita de la palma, a esta letrilla le canto yo Hay que bonita hasta la caleta, que una mañana suba a más Los pescaores van paseando, con su canasta bajo el brazo Caña en el hombro, dispuesto a pescar Ole, ole, viva la viña, lo más bonito del mundo entero Que no ha pasado, son mujeres, barrio caletero Contré mi niña ni fra, que ha llegado nuestro carnaval Por la espada, brillen de la pena, que mi correda se vestirá Pa' poder compartir con nosotros, la fiesta en el barrio Mi barrio, un cama La fiesta en el barrio, un cama La fiesta en el barrio, un cama